No muchos, pero sí están un poquito larguitos, ¿verdad? Vamos a ver, esta. Entonces. Ay. Esta cosa me ve feo. ¡Uy! ¡Ándale! Imaginen que se le iba a caer. Esta cosa me ve feo. Así... ¡Buguita! ¡Uy! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Hola, guapa! Ahí. Vemos que en el azulito se puede brincar. En el rojo, ¿no? Ah, mira. ¡Uy! ¡Agarra, abuelito! ¡Milito! ¡Escuchale, Crush! ¡A ver si me da algo más por acá! ¡No! ¡No lo hay! ¡Sale! ¡Y tampoco lo hay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Para mirar! ¡Eh! ¡Paleadón de papu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uf! ¡Escuchale, chihuahua! Creo que ya vi. O sea, cuando baja la cabeza tengo que brincar luego, luego. Pero bueno. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilo, tranquilo, papu! No, todavía no. ¡Ay! ¡Vientos! ¡Ay! ¡Ahí no lo vi! A ver. A ver, tranquilo, tranquilo. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Y otra vez me volví a equivocar. ¡Ay! ¡No puede ser! Pero bueno, así es esto. Tranquilo. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Bientos! Ahora necesito un checkpoint. ¡Pero la voz de ya! Bueno. Eso se puede conseguir al checkpoint. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1 3, 4, 5 Bomba Vamos para abajo Tranquilo, tranquilo, Crash Tranquilo, ahí Venga, Crash Es la gracia de la onda aquí ¡Veate, chavo! ¡Eso! Ya al fin de checkpoint ¡Uy! Mascarita, mira ¡Pupita! ¡Uy! Esa luz esta me daba miedo Ok ¡Au! Uy, pensé que iba a morir ¡Bugeta! ¡Woohoo! Ok ¡Ay! ¡Yep! Ok ¡Ay! Me voy para acá ¡Uy! Vamos a ver Ahí ¡Uh! ¡Aja! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Pedazo de... ¡Ay! Me precipité mucho Son esos momentos en los que no sabes qué hacer O sea, sí, pero... ¿Cómo se llama? Como que es mucha presión para manejarla Pero bueno Se puede manejar Así que Sigamos Sigamos Vamos Arriba Arriba ¡El segundo! ¡Bugeta! ¡Uy! Ahí Ahí El azulito Papo No, espera ¡Uy! Venga Crash Y aquí Ya agarraste la onda ¡Uf! Menos mal ¡Ay! Genial Eso Me faltó uno Y lo peor de todo es que no sé dónde está Si entro por acá ¿Qué pasará? Ah, creo que nada ¡Uh! 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 ¡Ah! Espera Ahí ¡Ah! Vámonos Eso ¡Ay, si llegué! ¡Ah! ¡Huy! ¡Huy! Eso Papo ¡Huy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Huy! ¡Venga! Hasta eso no terminamos tan mal como yo creí ¡Huy! 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 Mascarita, me ve con ojos pispiretos Ay, no es cierto Creo que aquí Me va a tomar bastantes niveles Cortex Power Pista Consigue la gema azul en otro lugar Para bloquear una nueva ropa Mi pregunta es, ¿Cómo puede hacer? Dame más pista Es el tema de Cortex Uy, parece que hemos llegado Para rescatar a la novia Ok Ahí 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 Eso, papu Mira, otra moscaeta Uca, uca Ah, no, a Q, a Q Dale Ucaeta Ucaeta Uy No, 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 no Uy, qué bueno Ah, me falló Ay Dije, bueno, llego a tiempo Y no, me falló Me falló la puntería Ahí Ahí Andele Caíse, por feo Ok, aquí es donde tengo más... Oh oh... ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Uff... Ok, creo que no hay más... ¡Uy! ¡Pedazo de marsupial! Entonces es por el otro lado... Mi pregunta es... ¡Ahí! Era como avanzaba, pero ya vi como... Mira otra vidilla... ¡Uy! ¡Ahí! ¡No! 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 Necesito un checkpoint... Me voy a... Morir aquí... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Veinticuatro! ¡Ay! ¡No! ¡No! Pero aunque deje pasar algunas cajillas... ¡No! 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 ¿Es cierto? ¡O sea... ¿Cuántos niveles de esa fábrica son? Creo que tres... Sí, esto de fábricas es cosa de machos. No, no es cierto. Ok, creo que es la... de acuerdo a que lo leí en la pista, es de esos niveles que si no muero, pues ya tengo la caja. Además de que debo de romper todas las... ¿Cómo se llama? Tengo que romper todas las cajas y aparte no morir. O sea, ¿qué te pasa? Ay, no es cierto. ¡Espera! ¡No! Y de ahí... Sabía que no se... Oigan... Ah, ya vi cómo. ¡Ay! ¡Por poquito! Ok, hay que ver qué onda con esto. Oh, mira. Qué bueno que no rompí las cajas antes de tiempo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Demonios! Eh, no me apuré. Viendo el checkpoint. Uy, sí llegué. Y de milagro. Oh, oh. ¡Ah! Ya, 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 ya saltó mucho antes. Ya, ya valió queso. Esto... No, no creo que sea conveniente. Ah... Ahí. Luego brinco otra vez. Perfecto. Y... Agarra vuelito. Ahí. Qué buena. Ah... Ay, pedazo de... Ay, pedazo de marsupial. Ahí. ¡Uy! ¡Uy! Ahí, ahí me... ...xudó el... ...el terracerín. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ah... ...ahí. Ahí. Ahí. Eje, ya me la sabía. Porque... Oh, oh. Aquí tengo que meditar muy bien donde debo de brincar. Porque si no... Ya bailamos con la más fea. Y eso no es nada bonito. Oh, oh. Sí llego, sí llego, sí llego. Llegué. Ya no me sorprende que Cortex es como tipo Bowser. Así se la roba a mi... Eh, sí, tú rabátala. Total, tengo que esperar hasta el final para ganarte. ¡Sale! ¡Bukita! ¡Vamos! Ahora, mi pregunta es... A ver. Nada más por... ¡Ay, no es cierto! Aunque ya vi que no debo de hacer eso. En algún momento... En algún momento, yo sé... Que puedo bajar hasta ahí. Ahí. Y yo nervioso porque... Así es, déjeme pasar. Los voy a... A golpear. Perfecto, papu. Ok. Ahí. Uh. Ándele. Espera. Eso no me causa como que muy buena... Ah, no, sí. Está estable esa cosa. Vientos. Y de ahí... Vamos para acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí! Vamos, Crash. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! ¡Ay! 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 Tan bien que iba. Ahí. Y luego ahí. Perfecto. Si llegó. Si llegó. Si llegó. Llegué. Ah, de todos modos. Ya no puedo conseguir el bonus. Así que... Ah, de todos modos. Ignoré esa caja. Ay, baboso. Así que... Brinquemos. Ahí. Perfecto. Irijillo. Oh, oh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Apenitas! ¡Uf! Eh, creo que tengo que brincar. Perfecto. ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uf! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ah! Unos... Con 63 vidas, eh. ¡Bomba! Bueno, no fue menos cajas. Y hubieran sido tres, pero... Eh. No es impugnido. Yo creo que vamos a pasar un nivelillo más. Ay, no puede ser. Muchas fábricas. Pero primero, antes que nada, lo voy a salvar. Ahí lo guardamos por cualquier cosa. Ya aprendí que tengo que guardar mis archivos por cualquier cosa. Si no, va a valer queso. Eh. Ay, no puede ser. No salgo de esa fábrica. Ya quiero salir. Mmm. The Toxic Waste. Rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial. Si, ya me lo dijiste. Pero el problema es que me faltan cajas. Uy. Uy, ¿qué es eso? Ok. Uy. No seas puerco, juega limpio. No seas puerco. Si me es funciono. Exacto, buqueta. Dale Eso no lo vi venir Esto es pelada de machos Espera Ok Ahí sí le dio Perfecto Ok, en cuanto atravese esto Yo creo que posiblemente más barriles puedan acercarse Pero por lo que veo No es verdad No del todo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Sí llegó el buen Crash A ver, creo que en ese se puede romper récord de no morir ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah! ¡Uy! Espera, espera ¡No! Ahí Ah, es que son dos Ya vi Ya vi ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Uy! Tengo que llegar ¡Uy! ¡Perfecto! Llegué antes de que Aventar el barril que rebota ¡Echale papu! ¡Ey! ¡Uníralo! ¡Uh! Ok, aquí me ha estado dado No es cierto No importa Es que tengo ¡Ay! 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 Sabía que Y ya morí ¡Rayos! Y tan bien que iba ¡Ay! 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 ¡Pedazo de! Ok, este se me va a costar Un poquito más De lo que pensé Pero bueno ¡Ay! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Venga, venga! ¡Uf! Bueno, al menos llegué ¡Y! ¡No tenía que morir! Y morí como dos veces ¡Ay! ¡Tres veces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pero morí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ser! 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 ¡Sí! ¡Ya sé! No me veas con esos ojos De toro loco Ya lo sé Ya lo sé Pero oigan ¿Qué más puedo pedir? Ni modo Así es esto Así que Veamos ¿Qué nivel nos depara? ¿Qué? Pistre Potoro Me suena como algo Como Totoro Je Pero bueno Es un topo mafioso Una comadreja No sé Su Fusil Thompson No siempre es fiable Ok Y no sé Cómo le voy a ganar Sí Sí Es un mafioso ¿Y cómo esperas Que le gane? Ah Ya vi Cómo Ah Esto es fácil Eso papu ¡Ay! Ahí me confié Tengo que llegar Arregle la onda Ahí se le acaban las ondas ¡Uy! Ok Y de ahí Ahí dispara dos veces seguidas ¡Uy! Ok Ya vi Ya vi Dispara tres veces seguidas Y ya Perfecto Vamos Crash Ya vi Ya vi Ya vi que es fácil ganarle Pero hay que estar las vivas Y como les dije Hay que leer Los patrones De Del movimiento Del personaje En este caso del jefe Ahí Ahí me falló Ahí Ok Una Ok Ahí Ok Es una Dos Aunque ya se va De lado De derecho Primero acércate Tranquilo No tengas miedo ¡Uy! Ahí Insisto Ok Ahora se va a parar ahí Ok Ok No Ahí Ahí ¡Ah! ¡Cúbete Crash! ¡Ah! Estuvo fácil Pero hasta eso Sí que Es que le repito Hay que hacer bien El patrón de los jefes Porque si no No se va a poder Es lo bueno Es lo bueno Y de esos juegos Que a veces El patrón Es muy predecible Entonces Si eres muy inteligente Sabrás como descifrar El ganarle Pero bueno Ay por fin Salimos de La fábrica de Cortex Y bueno Carnalitos Y gente de YouTube Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Con el gameplay De Crash Bandicoot Que recuerden Que es el primer jueguito Y yo espero Que ya muy pronto Nos sigamos acercando Al final Recuerda que Si mi video te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudaría muchísimo Suscríbanse Y sígame En mis redes sociales Que ya saben Las dejo aquí abajito En la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente capítulo ¡Mátate! 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 ¡Mátate!